¡Muy buenas a todos gente del Youtube! ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? ¿De buen rollo? ¿No? Bueno, yo espero que estéis de buen rollo Y estamos aquí en nuestra carrerita de Herbetti, tenemos uno de los partidos más importantes contra el Villarreal Después voy a leer los comentarios, pero antes vamos al partido, voy a poner una alineación súper ofensiva Tengo que meter mucho, joder tío, ahora nos vemos después ¡Suscríbete al canal! 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 manda un ojeador a chile saca una princesa minecraft andrioy andrio si adiós vaya nombre que tenéis colegas aquí está la gente pero va bien yo yo pedí este colombiano yo mandé a algunos dados o este es el especial que me busco no lo sé de ti ahora mismo otro informe del ojeador disponible en chile y este en colombia entonces no no mandé a ninguno por ahí voy a avanzar un poco en el tiempo que necesita oferta dijo en colombiano significa hermano creo lo de lo de paisa lo de par se no oyer este berría me dice naranjo puede jugar de delantero y de extremo del celta que tiene 75 de media puede llegar a 65 su precio ronda los 8 millones no quiero ser seleccionado esto que es remor vale perfecto 25 4 y es una irregular en el primer equipo porque si no después quiere jugar todo el tiempo dolbert juega de delantero tiene potencia 87 y es de la ya del precio rondará los 5 millones pues así me interesa es nández central del atlético de madrid 20 años a su precio son 12 o 15 muy caro tío para mí y yo estoy pensando en no comprar a gabi gol le voy a hacer de todas formas al contrato pero no creo que lo fixe por qué tío para que me voy a gastar tanto dinero si el equipo no está tan mal prefiero fixar a otros jugadores de relleno huy el atlanta vale tío pues nada intenta comprarlo busca jugador dolbert mateo martínez fisa borja está en el nacional 19 años demuestra tener un gran potencial vamos a intentar comprarlo directamente 5 millones más viso perfecto cuando te llegan oferta que no acepten no dale a rechazar ya ya tías o mercado pero yo que sé y si me llega alguna muy buena danny crack bruce me dice fija plas rivero es muy buen lateral blas rive si si veis riveros blas 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 joder tío blas rivero demuestra tener gran potencia será muy caro tío que ofrece 3 millones a ver qué dice arturo loaiza rodríguez a perú cede universitario de deporte es el equipo más grande del perú universitario se llama no lo sé tío es que de perú no no sé nada fran youtube fisa gastón pereiro del pc v vamos a mirarlo gastón pereiro 9 millones y este lo he mirado vamos a preguntar a ver si me lo deja más barato kenneth dowling de ca me dice equipos de argentina san lorenza y lanús No sé, tío No sé Ya ver el vídeo ese Mariana Martínez Mansur Fisa Tevez de Newell De Newell Tevez Si Tevez de Boca Yo creo que Yaza habrá retirado, ¿no? Carlos Tevez, ¿no? Este hay que pillar rellen Cuando se retire Que es lo suyo Pide cedido a Raffo o a Enremor Enremor ya lo tenemos fisado Y... Perfecto Fisa Mayoral Hostia, Borja Mayoral No sé cómo estará en este juego En este juego no lo he mirado Estas listas de cedibles Qué pregunta, de todas formas Arturo Loaiza Rodríguez de nuevo Me dice Fisa Edison Flores Tiene 5 de filigrana Y salió de universitario De deporte Ese es el equipo de Perú Que me había dicho, ¿no? Edison Flores 5 de skin, tío Tiene algo especial Lo vamos a observar Tomás, Totti, Mendoza, Fisa, Renato, Zanse Y a Musa del Leicester Saludos desde Argentina, Musaso Saludos desde España De aquí, de San Lucas Compañero A ver si un día voy a Argentina Y me como un azado, ¿no? Allí no se come azado Renato Es que es muy caro El cabrón Cada vez más caro Yo creo que a este Lo voy a intentar Fisar por Cazorla Le voy a ofrecer a Cazorla Aunque yo creo que me va a decir que no Diego Villanueva Fisar Funes Mori Funes Mori, tío Funes no me suena Y al Musa me dijo Ante el amigo Tomás Totti Funes Uff, hay unos cuantos Funes Mori Supongo que será el delantero O el defensa No sé No sé, tío Dímelo en el próximo Y Musa Ya lo intenté fisar Pero No sé qué hizo venir Creo, ¿no? Lo voy a intentar comprar Le voy a ofrecer 10 millones Musa es muy rápido El cabrón Manuel de Jesús Torres Mendes Fisador Lampabón Aunque tenga 29 años Es el puto amo Pero yo aquí necesito gente joven Y que me cueste barato Porque si no No tengo luego pachas Fisar Al Pity Martínez, tío Como no me digan nombre Yo no sé quién es el Pity Light Si le vas a Shiba Hostia, tío Es que no sé Los equipos de por ahí Ya iré mirando Y haré el vídeo Ese vídeo Yo creo que os va a molar Aunque a lo mejor Hay zarceo Después en los comentarios Edwin Cardona MCO Y el Jason Murillo Esto me lo ha dicho Daniel Paseco Edwin Cardona También me lo habéis dicho Un montón de veces No, añadir Lo intenta pillar Por 5 millones A ver si lo puedo pillar Aunque está pidiendo Casi 12 Gab Rotrux Me dice De Siles C de Everton Tienes que ver la historia Y la final de 2008 Hostia No sé, tío Everton Fernando Mora Fisa Overlin Pineda De Chivas, México Ese ya lo he intentado También, creo Vamos a mirarlo Overlin ¿Eh? No me lo has escrito Orberlin Vale Pineda ¿Veis? Este sí es barato Lo que no sé Es el potencial Que tiene Se ve fuerte Si yo Le voy a ofrecer 4 Rodrigo Carreño Me encanta Narco ¿En qué capítulo De Narco vas? Yo ya lo he visto Entero Las dos temporadas No voy a decir nada Porque Os voy a hacer spoiler Hombre Hay spoiler Como El final De Pablo Escobar Que eso no hace falta Ver la serie Para saber Cómo va a acabar Porque Está en la historia Alan Ortifisa A Lucas Jason De Tigres Lucas Jason Jansson ¿No? ¿Será? Tiene algo especial Vamos a observarlo Tigre En México Hay un equipo Que también Se llama Tigre En En Argentina Otro Yo me pierdo Tío Fisa Jürgen Dahn Del Tigre Lo tengo fisao Está cedido El Tony Watafard Fisa Jesús Gallardo De Unan Pumas Vamos a mirarlo ahora Oferta rechazada Vale Este ¿Quién es? Ah Este es el Centra Que me había dicho Que era muy bueno Vale Vamos a fijarlo Que es por Pecela Llega un nuevo Fisaje Oferta Aceptada También Contactó Con el Nápoles A ver Santos Borré Está aquí Es que me había dicho Que este es muy bueno Ya no está en el club Ya lo ha vendido Tío Por cierto También voy a hacer una cosa Aquí En donde Plantilla Dorsales Voy a ponerle A Robben El once Porque está con el oso Y me da hasta pena Verlo con el oso Ahí está En mi cifra Gabriel Jesús Sale En el valle Mune Fisalario Tiene buen potencial Tío A mí no me sale Yo miraba En el valle Vamos Vamos a mirar Pero que no Que no Que a mí no me sale Intenta Fisar a Dembele Un saludo Crack Vale Voy directamente Un saludo compañero Que es que hay tantos comentarios Que ahora Me hago un poco la pisa Un lío El Bayern 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 Delantero Debería salir En delantero Y no está Veis No está No No está Tío Fisar a Patrick Robert Es la tercera vez Que te lo pongo Rogelio Hernández Hostia tío Que Que comentario Va por mí Ese comentario Patrick Roberts MD Demuestra Teniendo la potencial Vale Pues vamos A contactar Para compra Va a ofrecerle 6 Para que dice Intenta Fisar a Dembele Pero es que no se quiere venir El hijo puta Dembele no se quiere venir Y yo también Los quiero fisar Cuánto tío Le ofrecí la última vez 15 Le ofrece 15 Ahora A ver Moisés Mantuano De que sería De Ecuador Y de todos los países De América Sube de Ecuador Por fácil Sí Lo voy a hacer De todos los equipos De Sudamérica Fisar a Odegaard Del Madrid 17 años Desde fecha Ah El Camarillo Dice muchas veces El Oxford S ¿No? Que lo tenía también El año pasado Cedillo Comprar Ofrece 5 Y a Odegaard Tiene que ser caro ¿No? Yo creo que tiene que ser Bastante caro Voy a consultarlo Porque tiene que ser caro Brian Alejandro Bro Busca jugadores Que acaban contratos Y que sean convenientes Ya Eso lo hago en enero Y la verdad es que Hemos conseguido Tener a Robben así MC Modo carrera Si eres silenio Tienes que ser de Colo Colo Fisa Eduardo Es Ranta De Unan Fisa Galdame Es de Sile De Azahel Gómez Fisa Carlos El Titán Salcedo Un saludo compañero Un saludo Crack El Titán El Titán Salcedo Carlos Salcedo Vamos a mirarlo Ahí está Busca a Leitner Y a Kirk Del Borussia Dortmund Saludos compañero Brendan Ramos El Titán ¿Por qué El Titán Tío? Fisa Oscar Romero Es muy joven Mateo Adelco Brendan Ramos Me dijo A Leitner Leitner ¿Cuál? Este o este Este no es Porque me ha dicho Del Borussia Dortmund Veo que a Mejón Así Bundesliga Equipo Borussia Esta Aquí no Gonzalo Castro Dembélé Este es una máquina Jugando al fútbol Este es una máquina Lo he intentado comprar No me acordaba de este Este es una máquina Pero una auténtica máquina Jugando en la vida real Aquí en el FIFA Era malo al principio Pero en la vida real Es una auténtica máquina Os lo dice el amigo Sans Kirk No los veo Tío O me los he pasado O no los veo No los veo Tío Me estaré quedando ciego Pero yo no los veo No No los veo Tío Lautaro Por ley De Uruguay Tienes que ser De Peñarol Voy a avanzar un poco En el tiempo Mientras leo aquí Algunos más Aquí en mi país México El mejor es Tigre Tijuana Monterrey Pachuca Y Pumas El Tony Deberías culturizarte Un poco Porque 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 para ti Todos son malos Tío No Es que yo soy muy Para eso Soy yo muy Yo tengo mis ideas De furbo Algún día Haré un vídeo Hablando del furbo Es que yo tengo Una idea Bastante clara Y la aplico Es que en el FIFA Y a lo mejor A ustedes nos gusta Oferta rechazada Traspaso inaceptable ¿Por qué? ¿Por qué? 7 Barción Barce Es como colega Dios tío Pues no me lo hubiese Imaginado nunca Porque no Es que aquí No se dice Aquí nunca Aquí colega Es Compañero ¿No? De Moya Paisano Tu colega De Tribujena Pilla Del Lorenzo De Almagro Argentina A Belushi O A Bergesio Un saludo Compadre A ver si nos vemos Bético que soy Un saludo Compañero De Sanluca Aquí bueno De Alberto Pro Diecioso Fisa Peñalanda O Azuces Del Watford Rosario Centraes Argentino Saludo Desde Sevilla Un saludo De aquí De Cádiz Compañero Eres Purfec Gaming Me dice Eres un grande Tengo el modo guerrero Con el Betis Y otro con el United También Sanse Que grande eres Andalbo Encima Yo soy de Cádiz Así que arriba Andalucía Pues nada Tío Aquí Estamos De buen rollo ¿No? Gastón Pereiro Diez millones Diez millones Voy a intentar Por un poco menos Ahí está Diez millones Borja Mayoral No es caro Está bien El Patrick Robert También es barato Y Odegaard Tres millones Solo Fijo Fijo Del tirón Bam Y el Patrick Robert Eze ¿Quién era Tío? El del Celtic Pero Eze Es barato También Patrick Robert Ángel Gmede No le puedo Hacer oferta No sé por qué Estará cedido O algo No tengo ni idea Continuar Ya ve que no llega Ahora a la oficina Oferta Inaceptable Quieren Diez millones Voy a ofrecerle Ocho Ahora Rechazada Por Edu Cardona El delantero Está aceptado Oche Que poco Pobre Que alegría Tío Vamos a ponerle Derrotación ¿Por qué? ¿Quiere ser más importante La plantilla? Si yo lo sé Si yo lo sé Voy a ponerle Bueno Rechazada Es quiere llegar De puto amo Gabigol Quiere llegar De puto amo Pues nada Tío 12 millones Por zarcedo Zarcedo Lo voy a dejar aquí Que se me está haciendo El vídeo Un poquito largo Espero que os haya gustado Suscribirse Darle a un like Nos vemos en el siguiente De buen rollo Musasso ¿Qué tal?